Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel. Tréndale un unboxing porque los libros se están acumulando mucho en el cuarto y mi esposa me regañó. Ahora tenés que deshacerte esos libros. No, no los puedo hacer porque los compré para hacer unboxing. Pero en este caso, en esta ocasión, sí, compré un libro, pero también recibí un libro de regalo y quisiera agradecerle a Jesús Escudero por su regalo de este libro que se llama Pablo y la esperanza de gloria por Constantine Campbell. Este libro, ¿cómo se llama? Es su versión en español de este libro. Paul and the Hope of Glory, an ex-girico en teología costaria por Constantine Campbell. ¿Y quién es Constantine Campbell? Vamos a ver después qué es lo que él dice. El libro en inglés es grueso, sí, son 503 páginas, si no me equivoco, sí, sí, son 503 páginas, 504 si contamos la página de última. También este libro fue publicado por Sonderman en el Sonderman Académico en el 2020. O sea que es un libro recién salido. Así que este libro es el original. Pero el libro que vamos a estar hablando y mostrando es este. Pablo y la esperanza de gloria, un estudio exegético y teológico sobre la escatología paulina, que es el mejor libro que está con respecto a la escatología paulina. Este libro fue publicado por Kerigma en el 2022, así que está recién. Y quisiera leer algunas de las cosas que la gente atrás del libro está diciendo. Por ejemplo, ahí está Michael Bird. Pueden ver ahí. Vamos a ver. Michael Bird, Michael Corman, Craig Keener, Kevin Van Housa. Aquí está abajo, Kevin Van Housa. Él, ¿cómo se llama? Voy a leer unos cuantos de esos. Y también voy a leer uno de aquí adentro, que es Brian Rosner, que es el director de Ridley College y que es mi profesor del Evangelio Juan. En este semestre que tenemos, tenemos tres semestres en Ridley. A esta semana comenzó el tercer semestre. ¿Quién es Constantine Campbell? Él tiene su doctorado de Macquarie University, que es de aquí a Australia. Es un heredito del Nuevo Testamento, autor, músico y presentador de documentales. Y vive en Canberra. ¿Y qué es Canberra? Canberra es la capital de Australia. Ha sido profesor del Nuevo Testamento en Trinity Evangelical Divinity School y es autor de diversos libros, entre ellos Paul and Union with Christ, o Paul y la Unión con Cristo, Avances en el Estudio de Griego, Básicas del Aspecto Verbal en el Griego Bíblico, Mantenga a su Griego, Alcanzando, o sea, Evangelismo y el Artista, y Primera, Segunda y Tercera de Juan, en la serie de God, The Story of God, Bible Commentary. Entonces, este es el libro y vamos a ver qué es lo que hay adentro. Me gustaría leer lo que dice Michael Burt con respecto a esto. Dice, Con Campbell ha elaborado un estudio, Con Campbell ha elaborado un estudio cuidadoso y exhaustivo de la escatología paulina. Campbell recorre los textos claves y los temas importantes de las cartas de Pablo para explicar con una mezcla de perspicacia y claridad lo que Pablo enseñó sobre la esperanza de gloria. Campbell maneja la complejidad y la ocasional ambigüedad del pensamiento paulino sobre el fin de los tiempos, con responsable moderación, a la vez que ofrece una lúcida explicación de las cartas de Pablo. No me cabe duda de que este será el libro de referencia sobre el tema durante las próximas décadas. Y sí, para mí este libro, si ustedes quieren un libro que les va a durar 15 o 20 años, este es el libro de comprar. Pero también Craig Kinner habla de este libro y dice esto. Este esclarecedor y exhaustivo estudio está inmaculadamente organizado y se basa en todo el cuerpo paulino. Además, en lugar de intentar encajar toda la evidencia paulina en una cuadrícula preexistente, cambio desarrolla la teología paulina cuidadosamente a partir de su exégesis de los pasajes paulinos relevantes. Me gustaría leer lo que dice Brian Rosner, el director de Ríos. Nadie duda de la importancia de las catologías para el apóstol Pablo, la cual sustenta todos los aspectos de su teología y ética. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los eruditos solo tienen en cuenta una parte de sus enseñanzas y pasan por alto toda la gama de trimonología e imágenes de Pablo. En Pablo y la esperanza de gloria, con cambio ampliamente conocido, admirado por su posición exegética y su rigor teológico, ofrece el estudio completo que tanto se necesita. Así que este libro, aquellos que están apasionados por la escatología, que en Latinoamérica eso es lo que más les gusta, si quieren leer lo que en realidad la escatología es, este es el libro, comprarlo. Este libro está escrito más que todo para seminaristas, o sea, aquellos que están haciendo una licenciatura en teología o aquellos que están haciendo un máster en teología. Para aquellos que tienen menos de eso, yo creo que esto sería un libro muy avanzado, pero sería, para alguien que ha hecho un instituto bíblico, yo creo que esto sería muy bueno, aunque de antemano les digo, van a haber muchos nombres y muchas cosas que no van a entender o no han oído de ello, porque este libro está más que todo para personas ya más avanzadas, pero no estoy diciendo que no lo compren. Si usted se espera preparar para el estudio teológico, este libro, como dijo Michael Burr, y como yo digo, en 15 o 20 años este libro aún va a estar vigente, porque aún se van a estar hablando las cosas que este libro trata. Bueno, entonces vamos a entrar adentro del libro para ver qué es lo que nos dice este libro. Bueno, este es el libro, Propuestas Escatológicas, Kerigma, volumen 6, Pablo y la Esperanza de Gloria, un estudio es ideológico y teológico sobre la escatología paulina por Constantin R. Campbell. Y el libro es bien exhaustivo, quisiera, quiero mover unas cosas aquí, como saben, es de Kerigma, un estudio es ideológico y teológico sobre la escatología paulina, ya les dije cuándo, y este libro es súper importante en este sentido. La primera parte es cuestiones introductorias, introducción a la metodología, Pablo y la Esperanza de Gloria, qué entendemos por escatología, un enfoque es ideológico y teológico, determinando los datos es ideológicos, el canon paulino, la forma del estudio, las conclusiones principales del estudio. Y una cosa que yo dije cuando aquellos que han visto el video donde yo enseño la metodología del estudio del judaísmo del segundo templo, lo que quiere decir es de que vamos, el autor en este caso, cambio, está poniendo las reglas o los parámetros que él va a estar usando para su estudio. Y me gustaría ir al canon, al canon paulino, porque para mí es bien importante lo que él dice ahí en la página 29. Dice esto y me gustaría leer todo lo que dice aquí. El canon paulino, al igual que en mi libro anterior, Paul en Union with Christ, este estudio trata todo el cuerpo paulino en lugar de un canon truncado que excluye las espístolas pastorales y a menudo efesios y acolosenses. Y esto es lo que yo he dicho en muchos de mis videos, que muchos no creen que las pastorales efesios y acolosenses y segundas de estas olinesenses sean paulinas, por lo tanto no las cuentan. Si bien este enfoque puede entrar en tensión con el clima actual de la erudicción neotestamentaria, está en consonancia con los argumentos presentados por Herbert Childs. Y este es un gran teólogo que nos introdujo a la hermenótica canónica. El objetivo de su hermenótica canónica es reflexionar sobre la teología expresada en diversas formas dentro del corpus paulino, reconociendo una aparente distinción entre el Pablo histórico y el Pablo reflejado en el corpus paulino. Chaos rechaza cualquier separación permanente entre un Pablo histórico reconstruido y el testimonio del Pablo canónico. Y esto es lo mismo que pasa a mí cuando le veamos la clase del otro año, el 2023, acerca del Jesús histórico y el Jesús de la fe. Eso es una cosa creada, pero para beneficiar lo que los eruditos quieren escapar de que Jesús dice ser quien es tanto en sus investigaciones como en el texto. Esto de hermenótica canónica quiere decir de que nosotros vamos a hacer hermenótica no suponiendo de las formas orales, como Bullman nos dijo, o no tratando de reconstruir como el texto nos vino, cuáles fueron sus editores, cuáles fueron sus fuentes. No, lo que nosotros vamos a hacer con la hermenótica canónica es tratar con el texto tal y como nos ha llegado. Eso es hermenótica canónica. La principal debilidad de los cuales de los actuales enfoques académicos sobre Pablo reside en la suposición de que se puede recuperar la teología de Pablo al margen de su recepción eclesial. Y esto es algo que va en contra, digamos, como el programa teológico o académico, porque no le gusta hablar de eso, de teología, pero igual no puede escaparse de esto, que sería Antonio Piñero. Antonio Piñero siempre quiere hacer esto de que la suposición de que se puede recuperar la teología de Pablo al margen de su recepción eclesial. Eso es un... ¿Quiénes fueron los que crearon el texto? Nosotros los cristianos. ¿Quiénes fueron los que hemos custodiado el texto? Nosotros los cristianos. Y alguien que viene a decir que viene a venir. En el caso de Piñero, que fue sacerdote, pero ahora ya no es sacerdote, pero en el caso de otros también, de que nunca han sido cristianos y ellos dicen que al venir, como ellos no son cristianos, ellos pueden tener una mejor lectura del texto que nosotros los cristianos, pero nosotros los cristianos, a nosotros los cristianos se nos que escribió este texto, no ustedes. Uno. Segundo, nosotros los cristianos hemos sido los que hemos custodiado el texto, no ustedes. Entonces, ustedes pueden traer buenas sugerencias, pero el texto no es para ustedes ni fue custodiado por ustedes. Bueno, Chavos no asume la autoría paulina directa de todas las cartas que llevan su nombre, esta es mi posición también, pero reconoce su estatus dentro de una colección apostólica tradicional. El autor o autores de cada carta que lleva su nombre se dirigían a Pablo, independientemente de la carta del canon que se considere. Aunque algunos lectores prefieran entender el autor como Pablo, así llamado, dependiendo de la carta en cuestión, en este estudio no se dará tal distinción. El estudio de la teología paulina no tiene como un fin último reconstruir una teología de Pablo purificada, sino operar dentro del contexto más amplio de la Biblia para comprender toda la gama del mensaje y del cuerpo paulino cuyo testimonio sigue instruyendo, amonestando y sosteniendo la fe apostólica de la iglesia. En última instancia, el tratamiento de todo el canon paulino es necesario aquí para este libro es porque este libro es para la academia y la iglesia. A mí me gusta lo que dice la cosa 17, dice la principal debilidad de los actuales enfoques académicos sobre Pablo reside en la suposición de que se puede recuperar la teología de Pablo a margen de la recepción crecial. Miren, aquí está el 17, se va abajo. Ahí dice Charles Riddin Poe, 77. Después de todo, el Pablo histórico del siglo I ha sido transmitido por los cristianos que han recibido y plasmado su testimonio en la forma de un Pablo canónico. O sea, que cuando la gente dice nosotros podemos saber más que los cristianos con respecto a esto, bueno, a nosotros se nos escribió, el texto no fue escrito para ustedes, fue escrito para nosotros. Entonces nosotros tenemos el deber y tenemos la ventaja de que podemos reflexionar de los textos de esa forma. Bueno, capítulo 2, historia reciente de la escatología paulina y esto es súper importante porque aquí le va a empezar desde 1930 cuando con Schweitzer empieza a hablarse acerca de esto. Habla de Bosch, Kierkegaard Bosch, Rudolf Buhlmann, Calvar, Oscar Kuhlman, Ernst Keisemann, George Eldon Ladd, I.P. Sanders, Jake Christian Becker, Andrew Lincoln, Martin de Boer, Ben Whittington y sigue con Júger Mullman, aquellos que le gusta a Mullman, yo sé que algunos allá en Sudamérica, en Argentina específicamente le gusta a Mullman, Lewis Martin, Douglas Campbell y N.T. Wright. Y entonces, y ahí empieza Antecentes Judíos, Apocalipticismo, Dos Eras y Dos Realidades, Escatología Ignorada, la importancia de la escatología, los síntesis de todo eso, juicio, aniquilación y universalismo, esto es para aquellos que creen que uno es aniquilado, esperanza y nueva creación y gloria, el tiempo y la eternidad. O sea, la idea es esta, que él va a ver todos estos autores que como que ellos han contribuido al estudio de la escatología dentro de Pablo y son los más importantes, no son todos, pero son los más importantes y entonces ver estos puntos que ellos proponen. Entonces, si usted no ve un nombre de que nunca ha visto ahí, escatólogo, no existe ese término, esas son cosas cimentadas por gente que no sabe teología. Entonces es ético, aquí solo voy a leer cómo se llaman los títulos porque es bien extenso esta introducción, este índice, capítulos, siglos, edades y reinos, cita referente a edades y reinos, resumen, capítulo, la parocía, introducción, texto de referencia a parocía, resumen, el último día, juicio, resurrección, vida eterna, herencia, nueva creación, Israel, gloria, esperanza, y sigue aquí, bueno, ahí termina, y entonces, la idea es esta, de que esta, la edad aquí, digamos Israel, le va a hacer una introducción de lo que se trate el tema, las citas bíblicas importantes y un resumen de todo eso, y vamos a verlo porque este tema también a muchos les apasiona acerca de Israel, empieza en la página 237, hace una introducción de ciertos textos, por ejemplo, empieza en Romanos 9.6, de 9.6 al 9, da el texto en griego y después da el texto en español, en este caso, y como podrán ver, hay bastantes largas notas al pie, porque, a mí me gusta lo que es aquí, el número 3, esta redefinición sigue la línea de la promesa, así, Baird prefiere la extensión entre Israel étnico e Israel promisorio, Baird, Romance, porque Michael Baird tiene un comentario a los romanos, Romanos 3.25.26, la página, entonces, empieza a hablar de esto, está Romanos 1, Romanos 11, 1 al 6, otro texto importante, para lo que se está haciendo, lo que está viendo, y después se va a Romanos 11, del 11 al 24, y sigue haciendo exégesis de eso, una exégesis no tan exactiva, pero sí, para, se sabe para dónde va, Romanos 11, 25 al 32, y sigue, aquí está el Gálatas 6, 14 al 16, y como pueden ver, hasta 20 ruaisal aquí, se le menciona, aquí en toda esta discusión, a Bidac, Bidac, el léxico por excelencia, y bueno, y ese es un capítulo, o sea que, ustedes van a estar expuestos, a la discusión, del tema, de Israel, en este caso, y aquellos que han hecho, mira, está la epístola, de los Gálatas, que está por Clie, esta está por Clie, también este libro, está disponible, está Dan, aquí, Theology of the Esposo, esa sería otra cosa buena, de traducir, para todas las, que yo hablo, con lo que traducen, y aquí está, Shaina, Shain, Shainfield, y también, N.T. Wright, y bueno, aquí hay más libros, Gabriel Boccacchini, y Carlos Segovia, Reading the Apostle, as the figure, as the figure, of the second temple, Judaism, o Pablo el Judío, releyendo al apóstol, como una figura, del judío, en el segundo templo, y Gabriel Boccacchini, es una excelente persona, habla español, él es italiano, está en Estados Unidos, está en Chicago, si no me equivoco, habla español, él fue, él es el que, hace el, el, es el que, el que conviene, el, el, el seminario de Noc, que esta vez tuvieron hasta, estuvo, Antonio Piñero, y también Adolfo Reumann, personajes que ustedes conocen, estudio teológico, escatología, cristocéntrica, capítulo 15, escatología apocalíptica, capítulo 6, el siglo venidero, es bien extenso, y es bien metódico, esto parece más, más como que, como que si es una, es una tesis doctoral, quizás lo es, no sé, aniquilación, aniquilacionismo, 34, universalismo, 35, que a muchos les gusta, este término también, vamos a ver, qué quiere decir, con respecto, qué nos ofrece, cambio, con respecto a esto, aniquilacionismo, es una pregunta, que él está haciendo, no es extrañar entonces, que ya es largo lo que, que algunos intérpretes, lleguen a la conclusión, de que Pablo respalda, una teología de aniquilacionismo, puesto que a menudo, habla de destrucción, no hace falta, mucho más trabajo, para concluir, que los incrédulos e injustos, serán finalmente aniquilados, y quedan resucidos a la nada, ciertamente, les enseñaste Pablo, sobre la ira, la condenación, y la destrucción, podrían encajar, en el aniquilacionismo, aunque es más difícil, hacer que otras partes, del Nuevo Testamento, encajen, en una perspectiva, aniquilacionista, o sea, recuerden lo que él dijo, acerca del canon, que, en lo tanto, lo de Pablo, tiene que trabajar, con lo demás, y al afirmar algo, que en Pablo, tenemos que ver, que si se afirma también, el resto del canon, eso se llama, hermenótica canónica, esto no significa, que Pablo fuera, un aniquilacionista, sino significa, que sus escritos, no se oponen fuertemente, a esa perspectiva, quizás irónicamente, el argumento más fuerte, contra el aniquilacionismo, como en Pablo, se encuentra en 2 Tessalonicenses, 1 S9, si la destrucción eterna, ole, 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 tron, ion, ion, se refiere al estado, de ruina eterna, de haber sido destruido, como se sugirió anteriormente, entonces, no puede referirse también, a la aniquilación, si alguien está, en un estado de ruina eternamente, entonces, parece que no puede convertirse, en nada, en algún momento, si se convierte en nada, ya no puede existir, en un estado de destrucción eterna, bueno, y ahí sigue, entonces, aquí el hombre, está proponiendo, aquí, aquí cita Griffiths, the creation, the creation, Griffiths, que se considera la aniquilación, como el infierno, con su nombre propio, ya que los dos seres humanos, los seres humanos, que llegan a él, lo hacen por no haber sido, resucitados para la vida eterna, mientras que los salvos, son desencarnados, temporalmente, durante un estado intermedio, los condenados, están permanentemente, sin carne, y por tanto, sufren la pérdida de sí mismos, sin posibilidad de reversión, según Griffiths, los sufrimientos post-mortem, de los condenados, aquellos que se aproximan, a la nada, son padecidos, por almas desencarnadas, hasta el punto, en que es imposible, la unión con la carne, y en ese momento, se puede sostener, que esos sufrimientos, son verdaderamente infernales, hay bastante que decir, bastante que decir, y eso es lo bueno, que este libro, lo expone a uno eso, el siglo presente, habla acerca, de los dos reinos, de la nueva creación, la gloria del presente, la iglesia, el papel escatológico, la iglesia, el trabajo, la ecología, la muerte, la ecología, bastante está hablando de esto, así que, un estado intermedio, habla de los dos versículos, dentro del cuerpo, del corpus paulino, que hablan acerca de eso, en Filipenses 1, 23, 24, y 2 de Corintios 5, 1, 10, oración por los muertos, y termina con conclusiones, apocalipticismo, dos edades y dos reinos, escatología cristocéntrica, la porosilla, el último día, la muerte y el juicio, herencia y vida eterna, la nueva creación, esperanza y gloria, la vida hoy, a la luz del mañana, así que, dice esto, como se llama, aquí le da las gracias, a ciertas personas, este libro también es largo, como puedo ver, es grueso, es grueso, miren, es como, es un poquito, es un poquito, es un poquito más corto, que eso, y vamos a ver por qué, algo que yo siempre, he criticado, al final, nos da una extensa, bibliografía, selecta, de, 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 la bibliografía selecta, de los últimos, aquí ustedes pueden ver, los comentarios, de cómo se llama, de, 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 de romanos, y, y, trabajos con respecto a romanos, los más, los más recientes, así que, en esta, en esta, en esta bibliografía, ustedes se pueden dar gustos, ok, esta bibliografía, en español, en inglés, en inglés, eh, quizás, porque como es diferente, yo la encuentro un poco más, más, más larga, quiero ver, eh, será, no será, no sé, bibliografía, porque esta es bibliografía selecta, sí, a, 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 la letra, y esto es una bibliografía selecta, porque, a veces, pienso que no vale la pena estarle, eh, diciendo todos los libros, si no van a tener ustedes acceso a ellos, eh, no, parece que es, que es la misma, pero, pero, pero igual, es, es, lo vuelvo a repetir, de nada sirve tener tanto, de, de nada sirve tener tantas cosas, si no, eh, no sé, es selecta, es selecta, así que no es, no, no, no es, no es tan exhaustiva como la, no, no es tan exhaustiva como la de inglés, eh, aquí, hay como se llama, eh, parece que aquí, aquí, aquí hay como se llama, el piso de los romanos, eh, vamos a ver si aquí hay cosas en español, vamos a ver, eh, porque yo también, apocalíptica, search order, no, eh, no, no lo trae, no trae las cosas, pero la crítica más grande que le hago a este y otros libros, es esta, eh, el libro de habla inglesa, y bueno, yo acepto que haya una bibliografía selecta, porque en español, de nada sirve que le den una gran bibliografía, si no van a encontrar los libros que, que existen en español, ah, porque, porque no existen, pero, en el caso de, de esta bibliografía de libros, pero en el caso de, de otro índice, como el índice de escritura, este, este libro en inglés, tiene una, un índice de escritura, y tiene toda la escritura ahí, eh, de todos los pasajes, donde usted puede encontrar, donde el autor está hablando de ese pasaje, y la, el pasaje, y la página, y el libro, está también el, eh, un índice de, de, de sujetos, como Abraham, Adam, apostasía, etcétera, 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 tiene una buena cosa, y usted solo abre, y va, que, que dice Campbell acerca de esto, el día del señor, eh, las coronas, eh, el, la muerte, eh, el cristocéntrico, escatología, la iglesia, la circunción, la, la herejía colosense, que yo estuve hablando acerca de eso, en mi, en mi, en mi, eh, video el día de anoche, cuando hablé, eh, con respecto a, al, a que, al, los problemas que había en Colosa, que estaban orando ángeles, eh, me gustaría ver, bueno, eso, me gustaría ver eso después, entonces, y tiene también una, 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 un índice, de autores, o sea, que si usted quiere saber, dónde, dónde, dónde mencionan X autor, aquí están las páginas, eh, me gusta que Canfield también está, Canfield ha escrito uno de los mejores, eh, eh, comentarios acerca de, de romanos, y existe en español, la versión pequeña, pero esto, esta cosa que le acabo de enseñar, no existe en este libro, yo insto a, a Kerigma, y a Klee, y a todos aquellos que, 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 que dan, que, que, que están poniendo libros al mercado, que hagan el pequeño esfuerzo, y que, incluyan estos índices, porque no solamente muestra de que han hecho un trabajo exhaustivo, sino que también demuestran de que, eh, nos ayudan, mejor dicho, a nosotros los que estamos estudiando, nos, 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 nos van a sobrar, nos hacen sobrar horas de estudio, de, 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 o, 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 dentro del libro, o, ayudan muy, 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 de una, mucho, de una, muy grande manera, al estudiante, y al profesor, que está usando este libro. Así que son, como vuelvo a repetir, hay, en español, son 400, el libro en sí, son 435 páginas, y, y después sigue, unas cuantas páginas, donde sale Kerigma, aquí está el, el de Gálatas de Antiruay, el de Apóstol del Crucificado de, este libro, yo, yo lo tengo en inglés, eh, y unos libros más, eh, que, que tienen que tratar con el estudio teológico. ¿Qué piensas entonces? ¿Vas a comprar este libro? Yo recomiendo, si lo quieres comprar, que hagas un click al link abajo, en las notas del video, donde podrás comprarlo de Amazon, y haciendo así, podrás ayudar este canal. También yo les insto, a que lo compren, no lo pirateen, eh, estas cosas valen dinero, las editoriales gastan dinero, mucha gente dice, las editoriales ganan mucho dinero, sí, pero el dinero se vuelve a reinvertir, y yo conozco, a las personas, que son los dueños de estas editoriales, tanto de click, como también de, de, en este caso, Kerigma, que ellos están, poniendo su tiempo, poniendo su dinero, aún, para poder hacer, estas cosas disponibles, a ustedes, a mí, y a toda la gente. Este es un trabajo, de amor, es un trabajo, de dedicación, no están respaldados, por algún conglomerado, internacional, si no, no, Jesús Escudero, hace bastante el trabajo, él, y, y yo les insto, a que lo compren, no lo pirateen, que lo compren, en el link, que les acabo de dar. Si quieren un libro, que les va a durar, unos 30, unos 15 años, este es el libro, que yo les estoy recomendando, unos 15, 20 años, este libro, les va a ayudar, a aquellos que, por ejemplo, cuando tengas 70 años, quizás voy a tener este libro, porque en 20 años voy a tener 70, así que voy a estar usando este libro, siendo referencia a este libro, yo les recomiendo que hagan. Así que, si les ha gustado este video, por favor, denme un like, suscríbase al canal, háganle un clic a la campanita, para que todas las notificaciones le lleguen, y también comparta este video, si usted cree que hay gente que le gusta, y está interesado, está gente que está interesada, en la escatología paulina, y ustedes le quieren dar un buen regalo, que le va a durar, y que le va a ayudar, de verdad, este es el libro, excelente, de la escatología paulina, no hay para donde más, ahorita, este es el libro, una introducción general, de todo esto, una introducción general, y aquí adentro, van a encontrar, otras personas, que también se han especializado, en los temas, que él toca, de Constantine Cambo, toca dentro de este libro, así que que Dios les bendiga, y hasta la próxima.